Muy buenas amigos y bienvenidos a través de mi canal Alphamind. En este vídeo vamos a demostrar, pues de una vez por todas, la importancia muy grande de que realmente la curvatura terrestre que se ve desde los globos de altitud es falsa. Así es, vamos a poner esta imagen enfrente de nosotros. Cualquiera me dirá, yo también lo digo, por supuesto no estoy ciego, de que esta imagen tiene una pequeña curvatura, muy pequeña. La, literalmente se puede ver, está en la esquina, o sea, en la pequeña esquina, pues una inclinación, ¿de acuerdo? Igual que en la siguiente imagen, se puede ver perfectamente, y estoy de acuerdo con vosotros, hay una pequeña curvatura. Ahora bien, esto no es porque la Tierra sea redonda o esférica, que sea, pues, gira por el universo, no. Esto es porque los gases, o mejor dicho, la luz que se forma, de estos gases, se dobla. Se dobla, ¿por qué? Por el Sol. En este vídeo, pues, vamos a explicarles cómo los gases nobles que están en la atmósfera, por efecto de lo que es los bombardeos electromagnéticos del Sol, que es una fuente de energía que está muy cercana a la Tierra, tenemos la curvatura terrestre. Bien, pues, antes de empezar, un agradecimiento importante a Dan Dimensions, que es el youtuber, esta persona que hizo esta investigación, e hizo un experimento que os voy a enseñar a continuación, donde nos demuestra, con un experimento empírico, en toda regla, de acuerdo, que seguro que le costó muchísimo tiempo, un montón de horas, recursos, espacio, o sea, le costó mucho dinero para realizar este experimento, que vais a ver a continuación, que nos demuestra de que realmente la luz se dobla, la Tierra es plana. Empezamos con los gases nobles. Los gases nobles, pues, que están en la atmósfera, en la naturaleza, son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos gases nobles, pues, componen el 1% de la atmósfera terrestre. Aquí podemos ver una imagen de lo que es esta atmósfera. Tenemos los gases nobles, el 1%, el nitrógeno, 78% aproximadamente, el oxígeno, y luego tenemos otros residuos pequeños, otras cosas que son muy, muy minúsculas. Bien, pues, importante. Estos gases nobles, de acuerdo, cuando están bombardeados con lo que son electrones, ¿no? Brillan, o sea, literalmente reaccionan. Son los gases muy estables, de acuerdo, pero cuando están constantemente bajo estrés, o mejor dicho, bajo excitación electromagnética que proviene del sol, pues, ¿qué pasa? Que esto se convierte en esto. Se genera la luz. Esto es importante. El campo magnético del sol, de acuerdo, que está en la Tierra plana, cuando se va acercando a lo que es la capa de los gases que están encima de la Tierra, los gases nobles están en diferentes capas, están en armonía, ¿de acuerdo? Cuando el sol se acerca, lo que ocurre es un hecho bastante simple que habéis visto, pues, muchísimas veces en experimentos en escuela, en películas. Estos gases, pues, se excitan, forman colores, ¿de acuerdo? Y se doblan en torno a lo que es, pues, la luz, mejor dicho, la fuente de energía de lo que es el sol. Eso significa de que básicamente, mientras el sol está pasando por las capas, estas están ionizando y están dando lugar a la luz. En definitiva, el sol mismo, ¿de acuerdo? No es en sí la fuente de luz. Esto es el hecho más importante que yo también lo he descubierto, pues, hace muy poco tiempo realmente, porque esto hay que investigarlo por tu cuenta. La NASA, o mejor dicho, no la NASA, sino cualquier, pues, organismo oficial, te dice de que la fuente de la luz es el sol. El sol mismo que está en 150 millones de kilómetros a distancia de la Tierra nos proporciona la luz que nos llega a la Tierra y, básicamente, tenemos la energía y la luz. Ahora bien, este sol, ¿de acuerdo? Como podemos ver en el siguiente experimento, no es realmente la fuente de la luz. La fuente de la luz se genera por los gases que reaccionan en la atmósfera y forman lo que es la luz misma. Aquí podemos ver el comportamiento del neonismo ante una fuente electromagnética. ¿De acuerdo? Esto, esta imagen, ¿de acuerdo, amigos? Es importantísima. El neon mismo, pues, conforme vamos acercando un imán, ¿no? Un elemento electromagnético, pues, ¿qué pasa? Que el neon que está en las condiciones estables se excita y se va acercando a lo que es la fuente electromagnética. Este experimento, estas fotos, son del mismo hombre que hizo el experimento en su laboratorio, en su casa, de manera empírica, ha puesto el video completo y, por supuesto, os dejo el enlace para que lo veáis por vuestra cuenta, que es muy importante que veáis el video completo. Por motivos de copyright, por supuesto, y el respeto hasta esta persona, no voy a poner su video entero en mi canal, voy a poner un enlace a su video y vosotros en vuestro tiempo libre. Por si queréis, podéis ver el video completo de cómo este hombre explica en inglés este hecho. Aquí esto es un resumen a grandes rasgos porque es importante resaltar los hechos más importantes. Ahora bien, fijaros, esto es importante porque el sol mismo en la Biblia, no quiero hacer muchas referencias a la Biblia porque realmente, pues, ya sé que muchísima gente cuando me escuchan que hago alguna referencia en la Biblia, me dicen que estoy un extremista religioso cuando realmente, como os dije antes, la Biblia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues en la Biblia, fijaros de que también dice lo siguiente, antes Dios al principio hizo la luz. Aquí se puede ver, capítulo 1, versículo, a ver si nos encontramos, versículo 3, y Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Después en el capítulo 1, no solamente en el versículo 12, perdón, 14, dijo Dios, dijo luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El sol y la luna, tal y como dice aquí, no son fuentes de luz, ¿de acuerdo? Son lumbreras, o mejor dicho, pues fuentes electromagnéticas que excitan la luz de la atmósfera que se genera por los gases, ¿de acuerdo? Y también, pues nos sirven como punto de diferencia para las estaciones. Es que te lo pone en la cara, te lo pone tan clarito en blanco y negro. Aquí podemos ver, pues otra vez más, lo que es el comportamiento del neón. Quedaros con esta imagen, el neón mismo, ¿de acuerdo? Que está siendo acercado a una fuente electromagnética. Cuando está junto, o mejor dicho, cerca de la fuente, pues te vemos que tiene un color rojizo intenso, ¿no? Casi como amarillento rojo. Y la parte, la otra parte, pues es básicamente azul y hasta, pues literalmente se va difuminando, ¿no? Se va desapareciendo porque no tiene, pues fuente, ¿no? Pues bien, este es un recipiente muy pequeño. Pues, ¿qué pasa si comparamos esto con lo que es, lo que es el cielo? Exactamente lo mismo, es que está calcado. Lo podemos transponer y tenemos el cielo con lo que es en la esquina, el sol que está iluminando y la parte, la otra parte que no hay sol, que está todo oscuro, azul oscuro y el tubo de ensayo. O sea, un experimento que simula de manera perfecta las condiciones que se dan en lo que es el espacio, el cielo. El cielo mismo se puede reproducir de manera tan simple en un tubo de ensayo, compañeros. ¿Por qué? Muy simple, porque así es como está hecha la tierra. La tierra, ¿de acuerdo? Está en un nivel, encima, muy cerca, está el sol, entre el sol y la tierra hay diferentes gases. Cuando los gases se acercan, o mejor dicho, cuando el sol pasa por estos gases se excitan, generan luz de diferentes formas y colores, ¿de acuerdo? Y tenemos pues la luz del cielo, azul, roja, lo que sea. Simplemente es tan simple como eso. Aquí podemos ver pues perfectamente la separación, ¿de acuerdo? Entre lo que es el fin de la luz, o sea, de la influencia del campo electromagnético del sol y la sombra, la oscuridad, ¿no? Igual que en la Biblia también otra vez hágase la luz y la oscuridad que se separen entre sí mismas, ¿de acuerdo? Y cuando las lumbreras o mejor dicho, sol, la fuente electromagnética eléctrica de energía está puesta en el medio pues genera luz y esa luz separa las tinieblas de lo que son la luz misma que son las partículas. Es que es impresionante, realmente es tan evidente, está en nuestra cara, pero claro, con tanto adoctrinamiento tanto de ver películas, series, ciencia ficción en el espacio tal y cual, la gente es que un hecho tan simple y tan claro y tan, no sé, tan que te rompe los moldes, muchísima gente no lo ve. ¿Por qué? Porque simplemente no son capaces de pensar esto porque ni siquiera nos lo han propuesto, ni siquiera, vamos, es muy improbable que realmente te encuentres con una persona que se haya preguntado esto de manera seria porque es muy raro porque para nuestro cerebro que está muy limitado nos han bombardeado con lo negativo, con la mentira, por lo tanto, nos cuesta mucho intentar sacar esto. La conclusión final de este video es que sacamos de esto tres cosas importantísimas. La primera, no existe tal curvatura. La curvatura que vemos en los, lo que son las cámaras de alta altitud, las que no tienen ojo de pez, las que son naturales, da igual, no existe tal curvatura. La curvatura se forma por la excitación de los gases nobles, de acuerdo, que se doblan en la atmósfera y que crea un efecto de luz, de acuerdo, que interpretamos erróneamente como curvatura por culpa del sol. Segundo, el sol está muy cerca de la tierra. Realmente, el sol está a una distancia muy muy negligente en cuanto a la tierra y no es la fuente de luz real, es la que produce la fuente de luz. Es mejor dicho, el catalizador para que la luz se genere en lo que es nuestra tierra. Y por supuesto, punto final, punto número tres, la tierra es un plano. No sé si es un plano que se extiende de manera ilimitada e infinita, pero estoy seguro, convencido y esto lo aclara otra vez más de que literalmente nuestra tierra es un plano que está cubierto por diferentes capas de gases y por supuesto las lumbreras, el sol que ilumina y forma lo que es la curvatura, ese efecto de doblamiento, amigos. Como siempre, Alphamind, pues es importante que decir de que este mensaje, esta información no es para intentar convencer a ninguno de vosotros y menos y mucho menos, ¿de acuerdo? Intentar pues, no sé, como dicen por ahí, pues adoctrinar o meter en una secta o cualquier tontería o estupidez o retraso mental que la gente se inventa. Estos son, por supuesto, mis puntos de vista y también compartidos con otras personas, ¿de acuerdo? Y muy importante, a mí personalmente me da igual si tú tomas esto y no te gusta, tomas y te gusta, toma lo que quieras, ¿de acuerdo? Está aquí el video, la información está enfrente tuya, yo te la ofrezco, ¿de acuerdo? Lo que tú hagas con ella, a mí simplemente me da igual porque no estoy aquí para convencer a ninguna persona. Estoy aquí para compartir, para informar y por supuesto para pues distribuir información valiosa para la gente, para el mundo, por supuesto y como siempre, pues intentando crear un ambiente de discusión con respeto. Esto es muy importante. Y nada más, como siempre, para AlfaMind pues nos veremos en el próximo videoprograma. Hasta luego.